¿Qué tal? Buen día. Vamos a realizar un nuevo video realizando lo que es un estudio, en este caso de fatiga. Vamos a realizar una simulación profesional en donde vamos a tener lo que es esta pieza. En esta pieza vamos a simular que este ensamble de gripper, que básicamente va a estar sosteniendo lo que es esta pieza, pues va a tener esta configuración. Aquí lo que vamos a analizar es que el dedo de tres mordazas que tiene la pieza, para agarrar y sostener objetos, vamos a verificar su comportamiento mecánico por la carga que va a tener repetitiva y que estará sujeto al determinar el número de ciclos antes de que falle. Vamos a suponer aquí la fuerza que va a ser aplicada en cada dedo de lo que es este gripper, pues va a ser una fuerza de 133 N, y pues lo vamos a repetir durante 100.000 ciclos de carga, invirtiendo totalmente la dirección que vamos a estar generando. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir lo que es la pieza, pues yo aquí ya la tengo, que es esta, finger, que es esta. Muy bien, vamos a generar lo que es el estudio. Primeramente lo que vamos a hacer, pues es darle aquí, bueno, complementos, activar lo que es la pestaña de simulación, se nos va a activar, va a ser esta, y pues ya teniéndola activa nos vamos a ir a nuevo estudio, y pues podemos cambiar el nombre. Aquí primeramente lo que vamos a hacer, pues es darle lo que es un análisis estático, para que veas cómo se comporta. Entonces vamos a generar primero un análisis estático, y posteriormente un análisis de fatiga, ¿no? Entonces le damos aquí en análisis estático, le damos, pues aceptar, ¿no? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, este, pues en cualquier análisis, pues es primeramente cambiar lo que es el material, ¿no? Es decir, editar o aplicar un material, pues a esta pieza, ¿no? Aquí donde dice la pieza, le aplicamos clic derecho, le damos aplicar y editar material, y le aplicamos, pues el material que tú lo requieras, ¿no? En este caso vamos a irnos a la pestaña esta de Solid War Materials, nos vamos a ir, pues aquí a, vamos a decir que es de aluminio, aleación de aluminio, y nos vamos a ir a aplicar un aluminio 60-61, ¿no? Vamos a aplicarlo, este guión 0, ¿no? Que es la que tenemos. Entonces aquí le vamos a dar aplicar, y podemos ver rápidamente aquí los parámetros, ¿no? Como el módulo elástico, coeficiente de Poisson, densidad de masa, este, y también lo que es el límite elástico, ¿no? Aquí una vez que ya le damos aplicar, le damos cerrar, y ya se nos va a ver aplicado lo que es el material, ¿no? Que es el 60-61, ¿no? Que es esto, ¿no? Muy bien, una vez que ya tenemos eso, pues vamos a simular, ¿no? Que nuestra pieza, pues va a estar cerrando, abriéndose, y obviamente, pues aquí vamos a aplicar lo que son las sujeciones, ¿no? En las sujeciones que tenemos aquí, pues la primera va a ser que vamos a tener una sujeción del tipo de bisagra, aquí, en esta sección, porque, pues va a estar abriendo y cerrando, ¿no? Abriendo y cerrando. Muy bien, entonces nos vamos a ir aquí a lo que son las sujeciones, le vamos a dar una sujeción del tipo de bisagra, si te fijas, pues este es el movimiento que va a emular, y pues lo definimos directamente aquí, ¿no? ¿Sí? Una vez que ya definimos esa sujeción fija de bisagra, le damos aceptar, ¿no? Muy bien, posteriormente, este, podemos dar, pues, otro tipo de sujeciones, aquí en avanzadas, podemos darle una sujeción, pues en esta sección, de caras, este, cilíndricas, ¿no? que es esta, esta cara, cara cilíndrica, va a emular lo que es esta, esta pieza, o esta posición, y la podemos definir directamente en esta sección, porque es la cara cilíndrica sobre la cual, pues va a estar, pues, ya sujeto, ¿no? Muy bien, ya que tenemos esa sujeción también de cara cilíndrica, por esa parte, le damos aceptar, bueno, aquí le, nos faltó el desplazamiento, le vamos a dar aquí que, aquí en el desplazamiento radial, es decir, el movimiento radial que va a presentar, pues, no va a tener ninguno, ¿no? le vamos a poner como cero, cero milímetros, es decir, no va a tener desplazamiento, y le vamos a dar, posteriormente, aceptar, entonces, de esa manera, fija y restringe lo que es el movimiento, muy bien, y ya que tenemos esto, vamos a definir lo que es la carga externa, ¿no? aquí donde tenemos la carga externa, le damos clic derecho, y le damos que vamos a generar, lo que es una fuerza, nos vamos aquí a nuestro, nuestra imagen, y tenemos que el gripper, pues, va a presentar, o va a ejercer una fuerza de 133 newtons, ¿no? esos 133 newtons, pues, va a estar directamente en este plano, que es donde, pues, va a estar sujetando lo que son las piezas, ejerciendo, entonces, podemos, aquí en la fuerza, podemos definir, por ejemplo, en esta cara, directamente en esa cara, toda la cara, y posteriormente, pues, ya me va a respetar el valor, entonces, la fuerza, en la cual, pues, va a estar aplicando, va a ser de 133 newtons, esos 133 newtons, los voy a poner ahí, y posteriormente, pues, ya le voy a dar, aceptar, muy bien, ya que hice eso, pues, genero lo que es la malla, si te fijas, es una especie de checklist, que nos va a ir diciendo, pues, que es lo que vamos a ir haciendo, entonces, aquí en malla, le doy clic derecho, le pongo crear malla, y posteriormente, pues, ya defino, recuerda que, pues, la malla, entre más fina esté, pues, va a tardar más el estudio, pero, pues, va a ser un poquito más, más preciso, yo lo voy a dejar ahí, no importa, va a ser, un mallado estándar, y este, podemos agregar aquí, que ejecute, pues, el análisis, después de que yo le ponga aceptar, le damos aquí, le damos aceptar, va a ejecutar lo que es el análisis, vamos a esperar un momento, a que lo solucione, y este, pues, es el resultado, que vamos a tener, aquí si te fijas, este, claramente, pues, podemos ver que la zona de fallo, pues, es esta, que va a estar presentándose aquí, entonces, este, aquí, ya tenemos lo que es un análisis estático, a partir de este análisis estático, podemos generar, pues, nuestro análisis, este, pues, de que vamos a estar ocupando, ¿no? que aquí, directamente le damos el nuevo estudio, y nos vamos al análisis de fatiga, ¿no? que es el que, pues, realmente ahorita nos interesa, a partir de la base del estudio que nosotros teníamos, pues, le vamos a dar aquí, en el análisis de fatiga, podemos cambiar el nombre, y, pues, le damos aceptar, muy bien, teniendo ya, el análisis estático, y, posteriormente, el análisis de fatiga, aquí están los dos, podemos, este, ya definir, pues, pues, eso, ¿no? el análisis de base, aquí, si te fijas, podemos, este, actualizar componentes, ejecutar, o definir algunas cosas, Aquí, primeramente, pues, podemos, aquí en carga, podemos darle un clic derecho, podemos agregar, lo que es un suceso, ¿sí? aquí nos dice que, pues, los ciclos, en los cuales, pues, vamos a generar, pues, son 100,000 ciclos, ¿no? en los cuales, pues, va a estar, este, pues, involucrado nuestro componente, entonces, le ponemos 100,000, ¿sí? y, posteriormente, le podemos dar, aceptar, ¿no? y agregar el suceso, aquí en opciones de resultados, le podemos dar aquí en definir y editar, clic derecho, definir y editar, este, pues, aquí nos, nos da, pues, el tipo de resultados, vemos que, pues, está para todo el modelo, ¿no? todo el modelo, podemos también darle clic derecho, y, pues, ver las propiedades del estudio, si, si lo requieres, por ejemplo, vemos aquí, el tipo de propiedad que tú, este, pues, vas a requerir, o alguna otra, pues, opción, ¿no? que, que tú, pues, definas, puedes definir, por ejemplo, las curvas de función, dependiendo, aquí, este, por lo regular, pues, ya vemos, ¿no? qué tipo de curva vamos a necesitar, etcétera, y alguna otra función, aquí, este, como te comento, pues, puedes ir agregando, este, por ejemplo, aquí en resultados, definir y editar, solamente la superficie, etcétera, entonces, podemos dar, como te comento, cualquier, 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 este, componente, cualquier dato que nosotros querramos editar, pues, enteramente lo hacemos, desde aquí, ¿no? entonces, pues, ya, ponemos ejecutar, aquí nos marca, la curva, definimos lo que es la curva, se me pasaba a comentarte, aquí, muy bien, le haces clic derecho, directamente, otra vez lo voy a hacer, le haces clic derecho, directamente aquí, aplicar, editar datos de fatiga, y aquí donde dice curvas, este, SN, pues, le pones aquí, que nos interpone, de logaritmo a logarítmico, aquí le vamos a dar, directamente, en definir, y pues, le vamos a poner, que nos derive, el módulo elástico, ¿no? de esa manera, pues, ya nos va, nos va a dar, pues, un resultado un poquito más, más claro, le damos aplicar, le damos aplicar y cerrar, y ya nos queda, nuestro, nuestra pieza, posteriormente, pues, le vamos a dar, ya, en lo que es la ejecución, de nuestro análisis, y vemos, realmente, pues, pues, aquí los datos, que nos interesan, podemos dar doble clic, aquí, al gráfico, y podemos cambiar, las, las, connotaciones, aquí, si te fijas, pues, está el tipo científico, le ponemos general, pues, en los porcentajes, pues, igual, ¿no? Si lo, si lo quieres definir, si lo quieres, este, aumentar, pues, ahí, ya lo, lo, lo utilizas, a conforme tú, pues, lo requieras, ¿no? Entonces, podemos cambiar aquí, bueno, aquí no, no podemos, no movemos nada, ¿no? Directamente lo dejamos así, y le damos a aceptar. Una vez, este, pues, que ya le damos eso, vemos efectivamente que nuestro, pues, resultado, pues, es un daño, ¿no? El cual va a presentar. Aquí, si te fijas, nos dice que, pues, la zona en color rojo presenta un daño del 369%, es decir, efectivamente, se, se va, este, pues, muy encima por el valor que, pues, nosotros queremos del 100%, ¿no? Otro dato que, que nos interesa, pues, también, aparte del daño, obviamente, pues, es el resultado de vida, ¿no? Aquí le das doble clic, y si te fijas, pues, nuestra pieza, la muestra de esa manera, ¿no? Donde, una vez más aquí, la gráfica, pues, está, pues, con connotación científica, puedes, por ejemplo, ponerle doble clic, como te había comentado, le pones aquí, en vez de científico, le pones general, aquí está, y, posteriormente, pues, ya le ponemos aceptado, ¿no? A ver, creo que, a ver, no se me, no se me movió, le vamos a poner aquí, general, normal, sí, creo que, ya no, no me lo, este, cambió, ¿no? Bueno, igual, aquí lo que, que nos dice, pues, es, pues, el total de vida, ¿no? El total de ciclos de vida que va a generar, ¿no? Si te fijas aquí, pues, este, esta zona en color rojo, pues, es la que menos, va a soportar, ¿no? El, el número de ciclos, ¿no? Quizás no va a llegar a los, a los 100 mil, porque, pues, pues, directamente no, 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 no va a aguantar, ¿no? Entonces, pues, eso sería todo para este tipo de estudio, es un análisis de fatiga, en donde, pues, comprobamos que la pieza, efectivamente, pues, no va a soportar, ¿no? Lo que son las cargas, ¿no? Entonces, este, podemos replicarlo con algunas otras piezas, pero, este, pues, básicamente la base, la base es esta, espero te haya gustado el video, hayas entendido, este, y, pues, nos vemos hasta, hasta los próximos videos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!